Rina Ramírez Por ser feliz, estando junto a ti Bailamos muy callados, muy solos y estrellados Por tanto amor, mi miedo se quebraba Creyendo que me amabas Apretabas mi cuerpo en espacio Y tu boca en mi cuello rodaba Me resistía, quedé atrapada en mí Tu rosa me excitaba, también me deseabas Por tanto amor, tu magia me vencía Negarme no podía Me tomaste de manos al lecho Y alcanzamos el cielo entre besos Tanto amor, tu rega, tu agaño pretenecía Tanto acercar un pósforo al juego No hay razones, mi amor es mentira No hay razones, mi amor es mentira No hay razones, si yo no quería Moriría, moriría si tú me olvidaras Tú acercas un pósforo al fuego No hay razones, mi amor es mentira No hay razones, mi amor es mentira Yo no quería, moriría si tú me olvidaras Por tanto amor, por tanto amor, por tanto amor, por tanto amor.